Acompáñame a hacer un diseño de líneas diagonales en mi pared. Solo me tardé una hora en hacer las líneas con mi cinta azul y pintar mi pared con el color pichancha. No olvides pintar en forma de V para que se te sea más fácil pintar. Si quieres ayuda para combinar un color escríbelo en los comentarios y yo te daré opciones para combinarlo. Me encantó el resultado, no olvides seguirlos. ¡Suscríbete al canal!